Porque estamos potenciando esa producción. Bueno, nuestra intención era reunirnos con el ministro para que se queden las cosas claras y que a los ganaderos, sobre todo a los que nosotros representamos, que son el 87% de las ganaderías que hay en este país, que son las ganaderías familiares, se les saque de este debate porque está absolutamente garantizado que la calidad de los productos que salen de esas ganaderías están, además, con el beneplácito de la propia Agencia de Seguridad Alimentaria, en el 99,99% de los casos, es una carne excelente. Y por lo tanto, que se nos saque de ese debate. Y que en los modelos que tenemos en esas ganaderías familiares, pues tenemos modelos que son extensivos, tenemos modelos que son ecológicos, modelos tradicionales, pero también modelos intensivos, que son granjas que están muy bien preparadas y desde luego no se puede poner en ningún momento en entredicho la viabilidad de ese tipo de explotaciones. El ministro ya nos ha dicho que hoy mismo, en una entrevista, en un medio de comunicación, él ya habla de que hay una diferenciación entre los modelos de explotaciones, donde se recoge que no todos los modelos intensivos, como alguien está intentando plantear, sean macrogranjas, porque el modelo de macrogranjas en nuestro país lo primero que está es indefinido. Y en ese sentido estamos hablando con el gobierno, principalmente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que se desfira, se hizo un real decreto para el tema del porcino, se ha hecho otro para el tema del sector avícola, y en este momento se está trabajando en el sector del vacuno. Y lo que tenemos que hacer es, lógicamente, definir cuáles son los modelos, porque en muchos casos un agricultor o un ganadero joven que se quiere incorporar a una explotación, resulta que si no tiene un número determinado de animales, no tiene acceso ni siquiera a las ayudas. Y por lo tanto, en este sentido, yo creo que las cosas han quedado absolutamente claras. que, desde luego, maltrato animal, nosotros estamos totalmente en contra de quien maltrate a los animales, igual que quien maltrate a las personas. Y si hay casos que se puedan, en algún caso, visualizar, pues lo que hay que hacer es denunciarlos, no ponerlos como ejemplo. Lo que hay que poner como ejemplo es la inmensa mayoría de la gente que está haciendo las cosas bien. Y nosotros lo que le hemos pedido es que, precisamente, por parte del Ministerio de Consumo, se haga un esfuerzo en avanzar, en que haya una diferenciación en el consumo de los productos procedentes de explotaciones agrarias familiares. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, también, en la puesta en marcha de una ley de agricultura y la ganadería familiar, y sería interesante que, por parte del Ministerio de Consumo, se trabajara en diferenciar el modelo de procedencia de productos agrícolas y ganaderos procedentes de explotaciones familiares agrarias. Y en ese sentido, lo ha visto también con buenos ojos. Y en otro orden de cosas, también le hemos planteado al ministro el que quizá cuando pasen unos días después de toda esta revuelta que está habiendo, pues que se venga a visitar varias explotaciones de diferentes modelos de producción cerquita de Madrid, no hace falta ir muy lejos para ver los diferentes modelos que tenemos y que vea que son modelos absolutamente saludables y que son, sobre todo, sostenibles. En eso es lo que principalmente nos hemos centrado. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer a partir de ahora es avanzar en ese sentido y no generar más polémica sobre si se ha dicho una cosa y se ha interpretado de una manera o se ha interpretado de otra. La realidad es que aquí el 99,99% de los casos que se han estudiado por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria en el caso de la carne. La carne es de excelente calidad y reúne las condiciones, venga de los modelos de producción que venga y por lo tanto no hay que generar más polémica sobre ese tema. Voy a preguntarle también por la moratoria que se aprueba hoy en Castilla-La Mancha en medio de toda esta polémica que le parece. ¿La moratoria, perdón? La moratoria para las macrogranjas que se aprueba hoy en Castilla-La Mancha coincidiendo con esta polémica. Bueno, yo creo que lo que estarán haciendo las comunidades autónomas es también esperar un poco el desarrollo de las normativas que se están trabajando a nivel nacional. Sería lo lógico. No es normal que se apruebe un decreto de ámbito nacional y que ahora en cada comunidad autónoma pues tenga una aplicación distinta. Y en ese sentido, si se ha aprobado una moratoria, me imagino que será en la línea de que estamos trabajando sobre todo ahora en lo que es el decreto de vacuno. ¿Se trata un poco de esperar, dicen, para regular el sector mejor, pero en diálogo con los propios ganaderos? ¿No sé si le parece que esa tiene que ser la línea un poco de regular el sector? Efectivamente, yo creo que con nosotros hay que hablar mucho. Con nosotros hay que hablar mucho porque al final, es que si no nos encontramos con los inconvenientes de la interpretación que se pueda o no se pueda hacer por parte de las declaraciones que alguien haya hecho, como ha ocurrido en este caso. Entonces, es necesario, lógicamente, que para tomar decisiones se cuente con el sector y nosotros esperamos y estamos dispuestos, siempre lo hemos estado, a trabajar tanto con las comunidades autónomas como con el Gobierno de España. ¿Esa diferenciación a través del etiquetado, me imagino que se referían, ¿qué es lo que les ha transmitido el ministro? Pues les parece interesante. Nosotros, de hecho, estamos ya trabajando con este tema y con alguna cadera de distribución porque creemos que tenemos que empezar a diferenciar las cosas poniéndole el apellido. Nosotros tenemos un acuerdo con una cadena de distribución, que lo digo sin ningún problema, con LIDEN, donde estamos trabajando en la venta de aceites de oliva procedentes de olivar tradicional y una campaña que ha dado resultados y que además va a seguir funcionando. Con otras grandes superficies estamos trabajando precisamente en la puesta en marcha de productos, que puede ser bien fruta, puede ser otros productos que vengan de procedencia de explotaciones agrarias familiares. O sea, es un marchamo que se tiene que poner para que la gente sepa diferenciar de que la agricultura y la ganadería familiar pues es una garantía de calidad y de tener consumo, ¿no? ¿Les ha dado prensa para la aprobación de ese real decreto sobre el vacuno? Eso se está trabajando en el Ministerio de Agricultura. Ahí ha habido un periodo de... ¿Publica? Claro, de dos o tres meses donde nosotros estamos presentando alegaciones y lógicamente una vez que se acabe todo el periodo de consulta pública pues ya se pondrá a trabajar para cerrar el tema. Se está hablando ahí de unas cantidades de madres que pueden ser o de terneros y ahí lógicamente pues habrá que esperar las alegaciones que todo el mundo haga y al final a ver cómo se cierra este tema, ¿no? Señor Ramos, ¿han hablado sobre la limitación del consumo de carne en España? Tal y como dijo el señor Bartón. ¿Perdón? ¿Han hablado sobre la limitación del consumo de carne en España? ¿Sobre la alimentación? Sobre la limitación del consumo de carne en España. Vamos a ver, el tema de la limitación del consumo de carne nosotros no lo hemos hablado porque esto ya fue un debate de hace seis meses y nosotros ya respondimos de que no es necesario que todo el día se tenga que estar diciendo que es lo que la gente tiene que hacer. porque ya cada uno sabemos administrarnos nuestra propia dieta pero lo que no se puede en ningún momento es interpretar cuando sí que a lo mejor es aconsejable que se consuma un poquito menos o que la dieta se distribuya en consumir diferentes cosas en que lo que algunos interpretan que lo que no hay es que come carne. Entonces, sobre ese tema específicamente no hemos hablado pero nosotros ya le respondimos claramente en su día al ministro que la dieta mediterránea incluye precisamente a la carne como un alimento necesario como una proteína que tenemos y hombre el que estemos en un país como España que tiene el nivel de vida y de digamos de esperanza de vida el tercer país del mundo después de Japón y de Corea pues yo creo que algo tendrá que ver la dieta mediterránea que tenemos. ¿Qué piensan de las macrogranjas? Nosotros desde la organización estamos permanentemente en contra de las macrogranjas por eso hemos exigido que se deshilde lo que pasa que en este momento aquí no está definido y lo que no podemos con sus sentidos bajo ningún concepto es que alguien que lleva toda la vida trabajando en su explotación y haciéndolo de una manera normal ahora de golpe y por razón alguien lo quiera convertir en una macrogranja una macrogranja tendrá que ser según los decretos que se establezcan teniendo los límites que se pueden poner en cada uno de los sectores de las cabezas de ganado que tiene que tener no hay una especificidad ahora mismo de lo que es una macrogranja y habría que intentar que lógicamente todo esto se ponga en marcha lo estamos haciendo no solamente en España con el gobierno de España lo estamos haciendo también a nivel europeo recientemente nosotros hemos presentado un informe en el comité económico y social de la Unión Europea estamos trabajando en el Copa Coyeca donde estamos con el resto de organizaciones agrarias de la Unión Europea intentando que a nivel europeo pues también se elegirle como tiene que ser pues la definición de la macrogranja ¿el ministro se ha explicado algo de las declaraciones? ¿ha querido matizar el ministro sus declaraciones o explicárselas de alguna manera? ¿les ha pedido disculpas por la polémica que se ha creado a raíz de sus palabras? el ministro nos ha dicho que además hoy en un medio de comunicación importante él habla ya de la diferenciación de la granja de intensivos que no tienen por qué ser consideradas macrogranjas yo creo que eso de alguna manera estáis matizando poco a poco pues lo que lo que se dijo o se interpretó que había dicho porque el tema es si lo ha dicho o al final es como está diciendo que en la transcripción en la traducción pues se interpreta de una manera distinta de lo que lo dio ¿y ha pedido disculpas por la polémica? bueno disculpas no nos ha pedido nosotros tampoco le hemos pedido que tenga que pedir disculpas sino lo que le hemos dicho es que nos saque a nosotros de de este debate que los ganaderos somos ajenos y lo que estamos haciendo las cosas es bien entonces lo que pedimos es que no se genere más más conflicto sobre esta cuestión que se suavicen los temas que se acabe y que nos pongamos a trabajar y para eso nos hemos puesto a colaborar con ellos para intentar pues la medida lo posible con esas acciones que hemos hablado pues resolver la cuestión en el futuro ¿no? ¿y ha aceptado la invitación? ¿le han hecho daño las palabras del ministro de alguna manera aunque se fuera sin intención a su entorno? hombre lógicamente nosotros le hemos trasladado al ministro nuestro malestar nuestro malestar porque no haya dicho o se le haya interpretado o no no sé cuál haya sido el motivo el tema es que eso ha salido y ha salido además en un medio de comunicación extranjero por lo tanto eso no es bueno para la ganadería y para los ganaderos y por lo tanto nosotros le hemos dicho al ministro que nos parece que ahí hay que intentar pues eso intentar corregirlo pero yo no sé si en las entrevistas que él está dando ahora diariamente en casi todos los medios de comunicación pues va a seguir matizando como ya lo ha hecho hoy en un periódico de los más importantes que hay en este país Sí, sí hemos quedado que pase un tiempo además que no haya no queremos que haya procesos electorales por medio porque creemos que en esta cuestión también está habiendo mucha politización y nosotros no estamos dispuestos a contribuir a que el tema se coja nadie bandera política de esta cuestión pues que haremos esas visitas tranquilamente y seguiremos trabajando a lo largo de los próximos meses para visitar como he dicho antes en principio teníamos previsto en unas zonas muy cercanas a Madrid pero es imposible que también pueda aprovechar y visitar alguna explotación de algún compañero de alguna cooperativa por Galicia de XYZ